Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de papiroflexia Sí, sí, papiroflexia, el arte de hacer cosas con papel Hoy vamos a hacer algo que surca los cielos, es que últimamente veo muchos por aquí No sé si es que la gente se va de vacaciones o qué Y vamos a hacer cosas como esta, un avión dardo La verdad es súper chulo, pero es que hoy vamos a hacer un 2x1, o un 3x1 Porque realmente son tres modelos de aviones que vamos a hacer Este es el avión dardo, este es el avión que aprendí yo desde chiquitito Que era bastante curioso, y la verdad es que me molaba un montón Volaba guay, o sea, un día voy a hacer las pruebas de vuelo Lo tengo aquí, he estado jugando antes un ratito con él Y luego el avión de Batman, que es una versión anterior antes de llegar a este paso Yo le dejaba los picos así en plan Batman y también era bastante curioso el vuelo Y no me río más, si queréis aprender cómo se hacen estos avioncitos Solo tienes que esperar un momentito y comenzamos Bueno, ya estamos aquí, para hacer el avión vamos a necesitar un folio de color blanco Y vamos a hacer el avión de Batman Es un avión bastante sencillito Para ello vamos a coger la primera punta, que es esta de aquí Y la vamos a pasar aquí Así cogemos Y vamos a juntarla aquí hasta donde llegue Que quede todo esto perfectamente colocado Aquí en el borde Ahí queda Marcamos el doblez Bien marcado Perfecto Perfecto Siguiente paso Vamos a hacer lo mismo con esta otra punta Desdoblamos Y marcamos aquí Ahí está Genial Bien marcado Y nos quedan estas dos dobleces ¿De acuerdo? Vamos a coger este triángulo Y este otro triángulo Perdón, es que se mejen las cosas Y este otro triángulo Estos dos Les vamos a doblar así, hacia el medio Y vamos a aplastar este triángulo Que nos queda arriba Ahí Y ahí Bien marcado Como lo que esto nos queda así ¿De acuerdo? Siguiente paso Vamos a subir Esta puntita Hasta arriba del todo Ahí De modo que nos quede Un triángulo Y esta otra Lo mismo Genial Vale Y ahora ya prácticamente Si hiciésemos esto así Sería doblarlo por la mitad Doblamos aquí Más o menos Un dedo gordo Doblamos aquí Y le damos la vuelta Doblamos ahí Para que queden iguales Así Y unas pestañitas Y ya tendríamos Pues el labial de Batman Está chulo Bueno, a ver si hacéis muchos Me mandáis un correo Y veo todos los que habéis hecho Y los vuelos Y esas cosas Bueno Vamos a hacer también una variante Ya que tenemos el avión de Batman hecho Otra variante Sería Desdoblamos aquí Tenemos estos dos pliegues Vamos a hacerlo Un poco más complicado todavía Vamos a llevar Esta punta Al medio Dejando No en medio del todo Sino dejando Cosas así De unos dos milímetros Quiero que se vea No está en el medio del todo Y he dejado un poquito De espacio Y esta es lo mismo Dejando más o menos Unos dos milímetros Perfecto Esta Así Ahí queda esto Ahí A ver si se ve bien Vale Genial Luego Vamos A coger esto aquí Vamos a doblarlo un poquito Y vamos a doblar Este Para que llegue Hasta este punto Así Y este Hace arriba Que haga una especie De piquito Ahí ajustamos A ver si se ve bien El pico Hace una especie De pico De acuerdo Con el otro Hacemos lo mismo No está en el medio Sino un poquito Antes de llegar al medio Apretamos Hacemos aquí El pico Así Y el otro Así Perfecto Dejamos bien Dejamos bien marcado Nos queda esto Vale Ahora Como tenemos Estos dos picos Vamos a doblar Para que se pongan delante Nos queda este avión Y ya teniéndolo Que ya lo habíamos Marcado antes Volvemos a marcar Esta parte Así Y ahí tendríamos Otro modelo De avión Así Este vuelo Bastante chulo Porque al tener Este peso delante El vuelo Es Es tremendo De acuerdo Vamos a por El tercer avión A eso Vamos a coger Otro folio Y este es El avión Llamado también El avión Si me acuerdo Dardo El avión Dardo Se trata de buscar El medio del folio Siempre en vertical Buscamos el medio del folio Para que quede Igual Ahí Por ahí queda Así Un poquito más Un poco más o menos A ver Si quiero que quede exactamente igual Porque si no No nos sale Vale Marcamos las esquinas Los triángulos Pues esto Se iba a decir Las esquinas Se me va Vale Estas dos pestañitas Luego Esta esquina La vamos a pasar Aquí al centro Sujetando así Así Al medio Marcamos Y vamos a hacer Lo mismo Con esta otra Pasar esta esquina Ahí al centro Tengo que hacer Que queden En la misma Posición Y quedará Una punta Fina Esto queda Tal que así Siguiente Vamos a doblar Por la mitad Sacamos una pestaña Más o menos Un dedo gordo De distancia Así Damos la vuelta Y hacemos lo mismo Con este otro Aquí hacemos una pequeña pestaña Hacia arriba En el otro lado Hacemos lo mismo Aquí Y ya tenemos Nuestro avión Dardo Suele ser Más rápido Eso sí Tened cuidado con los ojos Porque esto parece que no Pero puede llegar a pinchar Si queréis evitar El tema de ojos Para que no os pinche Solo tenéis que coger Este piquito Abrir un poquito Lo que es el avión Subirle hacia arriba Y volverá a cerrar Y en vez de tener el pico Os quedará Una especie de morro plano Y no tendréis Ese problema Y este es el avión Dardo ¿Verdad? ¡Va a la leche! Bueno Ahora Continuamos Bueno Ya estoy aquí de nuevo Espero que os haya Molado mucho Los aviones Mira Ya tenéis para jugar Cuando estéis tan aburridos allí Que por ejemplo Estáis en el pueblo No hay dibujos Si no llega a internet O cualquier cosa Si conseguís folios O yo que sé Algo para reciclar Los papeles que os meten De publicidad O papeles de periódico Que es exactamente lo mismo O podéis hacer cosas como estas Y la verdad Es muy divertido Cuando llegáis Un montón de niños Y empezáis ahí A tirar los aviones A ver quién llega más A ver quién hace Las mejores piruetas Este cuando va así Hay alguno que hace fútbol Y da la vuelta La verdad Es algo muy curioso Sencillo de hacer Económico Te lleva un ratito Porque realmente No te lleva mucho tiempo Jolín Y te lo vas a pasar genial Con los amigos Y en vez de ver tele O estar con la tablet O con el móvil Es una buena forma De entretenerse Y bueno No me enrollo más Ya sabéis esto como va Si os gusta Nos dais un like Si no os gusta Nos dais un like Y suscríbete O sea Te lo dejo por aquí Y te lo dejo por aquí Sabéis que Suscribir aquí Y activar la campanita Y si queréis Que os enseñe A hacer cualquier cosita Solo me tenéis Que mandar un mail Ya está Tan fácil como eso O nos mandas un mail Visitas nuestra página web Que también lo podéis hacer A través de contacto En la página web Que es ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com Y ahí pues Tenéis un montón de talleres Y si queréis Que decir Oye mira Que es que yo soy un perezoso Que no tengo ganas De verlo por YouTube Y aprender a hacerlo por YouTube Bueno pues No pasa nada También tienes En nuestra página web O en nuestro mail Nos mandas decir Queremos hacer un taller Nos hemos juntado Un colegio Un grupo de amigos Una asociación Un Un teatro Un Yo que sé Un ayuntamiento Y queremos que nos des tú Los talleres Una casa joven Porque actuamos Por toda España O sea Si No vamos Dicen Oye Que quiero en Acuillar No vamos para Acuillar Que quiero a Segovia No vamos para Segovia Que quiero en Valladolid No vamos para Valladolid No hay problema O Salamanca O Mogollón Mogollón de sitios Y no me enrollo más Ya sabéis Esto es Fernes Producciones Yo soy José Luis Oladana Y nos vemos en más vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!